¡Hey, hey! Buenas chicos, ¿cómo estáis? Hoy estamos en un nuevo vídeo y estamos con Ismael. ¡Hey! Y hoy estamos en un nuevo episodio de la campaña de Black Ops 3. Aquí, Venganza se llama Misión, como podéis ver, ¿no? Ajá. No sé qué número es, la verdad, pero... La número 5, sí. 5. O 6. La otra... La anterior era Hipocentro, creo. No sé, no sé. Estamos un poco perdidos, la verdad, pero bueno. 5 o 6. Yo diría que es la 6. 6, 6, 6. Me la juego también. Más que nada por lo que lo he visto aquí por el PC, pero bueno, no. Pues yo no, o sea que yo... Bueno, decir que no nos hemos spoileado. Nada. Es verdad. Aunque hay gente que ha subido la historia y no nos hemos spoileado, no hemos visto más misiones. Nada, vale. Tal tú. Hace frío, ¿eh? Hace frío ya. Sí, sí. Ya están. Vamos a soltar que estamos en verano. En verano. Uy. Bueno, el mundo ya sabe que un proyecto de la CIA fue el causante del desastre que mató a más de 300.000. Ahora me cree cuando digo que Kane nos ha ocultado información. ¿Cree que sabe más de lo que nos cuenta? Creo que Taylor dio con algo que nunca debía haber sabido. Y ahora está en el punto de mira. Puede ser. Pero Kane está con nosotros. No la abandonaremos a esos animales. Las operaciones del acuerdo Winslow peligran. Debemos encontrar a Taylor antes de que empeoren. Si no sacamos a Kane, nadie lo hará. Es lista. Una luchadora. Aguantará hasta que lleguemos. No la abandonaremos a la zona de cuarentena. Les dije que no viniesen a por mí. Aún no hemos llegado. Nos emocioné. ¿Cuál es su estado? ¿Sigue a salvo en el piso franco? Por ahora. Según las imágenes, los inmortales avanzan rápido. Y destruyen todo a su paso. Ya. Qué sorpresa. Estaremos ahí lo antes posible. ¡Resista! Sinceramente. Veo muy difícil que Kane sobreviva. Esos cabrones van en serio. ¿Sí? Y nosotros. No nos iremos de Singapur sin ella. Bueno, chicos, pues ya estamos aquí. Ya va a empezar la misión. ¿Isma? Sí, sí. Ahí estoy. Vale. Uy, ya me estás asustando. Vale. Yo no te digo, Ima. Yo ya he encontrado algo mío. A ver. Bueno, si quieres venir. Vale. Estoy. ¿Sabes dónde estoy? Te he visto, tío. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás metido? Ah, vale. Aquí. Aquí. Perfecto. Estábamos bujando esto, cosas así. Pues sí, hombre. Pues igual ahí ya. Perfecto. Isma, tú vas por las casas de la izquierda. Yo voy por las de la derecha. Bueno, al contrario, ¿sabes? Vale, no. Igual tengo que ir yo para allá. Pero bueno. Venga, anda. Sí. Atajaremos por aquí. Avanzaremos unas... No aparto. Vale, no. Por ahí. Vale, voy a bajar un poquito el volumen. No. Lo estoy igual. Vale. Perfecto. Vale. ¿Dónde? Humo, ha dicho humo. Hay gente, soy agente por arriba. Sí. Sí. Vale, por aquí no hay nada. Nada por allí, ¿no? No. No hay nada. ¿Dónde están, tío? Me están metiendo nervioso. Aquí. ¿Dónde? Aquí, arriba, arriba. Ah, va. Me he hecho una triple. Yo, no sé, ahí lo dejo. Vale. Se ha quedado un poco otro volumen, ¿no, tío? Sí, nada. Aquí en esta sala. Aquí no se puede entrar. Nada. Nosotros tampoco lo seremos. Uy. Madre. Qué fuerza, ¿eh? Madre. Con una mano. Venga. ¿Qué me dice, Hendrix? Hagamos lo que mejor se nos da. Uf, nada. Ir para adelante. Madre, un robot de estos. Claro, pues. Claro, pues se me ha quedado congelada la pantalla porque... Sí, bueno. Al hacer tú eso. Hay que tirar. Venga. Toma. Ah, de cámara lenta. Slow motion. Vamos, vamos. Perfecto. Y ya. Eh, que me dispara, que me dispara. Ah, vale. La gente allí. Isma, Isma. Mira, mira. Mira detrás. Mira, mira. ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Ah, vale. La torreta. Disparad de la torreta. Ya, ya, ya. Sí, he sido el primero que he petado. Va. Ya me he sobrado mucho. Vale. Vale, nada. Estoy mirando. Hay que esperar a que venga. Que joder. Así me ha dado tiempo a morir. Uy, aquí me... Si me salgo, me muero. No me ponen nada en esta zona. En esta zona no puede haber todo. Aquí creo que hay que entrar ahí. Ya, pero son cinco por más. Uy. Se ha caído, ¿no? Vamos a decir. Vamos a decir. Uy. Piña esa, piña. Piña, mira. He metido gol. Mira, mira, gol. ¿Qué? Ah. Me he metido todo. Vale, está arriba, creo. ¿Riva? Bueno, estamos. No, no, estamos. Vale, mira, por aquí hay algo. No, no, no. Vale, nada, por aquí. Gente de la zona no puede haber nada. Siempre algo, tío. Ya, pero por eso es que me gusta mirar. Va. Aquí, nada, nada, nada. Esa gente la... Agáchase. Agáchase. Pero si no te pongas delante de él. Igual no se te ve con el casco, es amarillo, ¿sabes? Yo tengo un casco amarillo. Sí. O verde, no sé. Pero tú sabes cómo llevas... Tú sabes qué camuflaje de arma llevas. Ya. Uy, igual nos han visto un poco. Vale. Uy, le di a uno. Toma. Perfecto. Vamos así, pero lo tengo. Vale. ¿Esto qué es? Ah, esto es para cambiar esa de arma. Vale, fuerte. No lo entiendo. Abrir puerta. ¿Eh? Que se pueda por aquí. Suesto. ¿Qué coño está haciendo? Nos ha traicionado. Le ha dado información secreta al enemigo. He dicho la verdad. Haciéndose pasar por una empresa, la CIA ha realizado experimentos ilegales con humanos. Pero esos experimentos les estallarán un día en la cara y dejarán cientos de miles de muertos y muchos más sufrirán las consecuencias. Pregúntese, ¿quiénes son los malos en todo esto? ¿Las personas que sobrevivieron a una catástrofe en sus propias narices? ¿O los peces gordos y los súbditos que la ocultaron? Aunque imperfecta, los inmortales crearon una sociedad cuando el resto del mundo los ignoró y abandonó. Quizá busquen vengarse. Quizá solo busquen justicia. Sea lo que sea, tienen derecho a estar furiosos. No puede negárselo. ¡Taylor! ¡Taylor! ¡Kane! ¡Taylor acaba de piratear nuestras comunicaciones! ¡Kane! ¡Kane no responde! Puede que sea demasiado tarde. Si los inmortales entran al piso franco, ¡Kane morirá seguro! Suba. Busque un modo para que pase. Espero que tenga razón con esto. No he matado. ¿Eh? No he matado. ¿A quién has matado? A la del coste molotov. Vale. ¡Mátelos rápido! ¡Hay que matarlos! ¿Dónde están...? Yo en la parte de arriba. Vale. ¡Uy! Es que está... Me han dado un arma de un tiro, ¿eh? Sí, sí, la se iba. A mí ya me la han cambiado. Vale, pues yo... Ah, vale, vale. Que luego la segunda edad tiene la tuya. Vale, yo estoy en la zona de arriba del edificio en el que estábamos, ¿vale? Vale. Me estoy cargando a los... Perfecto. Vale. Aquí. Ahí hay otro. Ahí hay lleno. Vale, tú estás ahí, ¿vale? Yo voy mirando por las casas, tú ve. Eso. A los últimos. Me da igual. No hagas nada, ¿vale? Sin... No, no, estoy investigando nada. Si no hay cinemática y no puedo. Vale, pues no he visto en esta casa. Vale, tenemos que ir aquí. Cuando puedas ver. Sí, sí, lo he visto ya. Claro, me voy a traer por aquí. Vale, nada, vale, ya. Vale. Aquí, güey. Perfecto. Vale. Vale, vamos, vamos, para adelante. Vale, puerta. Eh... Yo... Ah, vale. Toma. Toma. La fecha. Vale. Y... Vale, tenemos que subir al tejado. ¿Subes o qué? Ah, vale. Vale. Mierda. Hay una reunión de inmortales. Madre. Mira. ¿Lo ves? ¿Dónde? Allí. Todo, todo eso, tío. Como mola. Mantén. Ah, vale, vale. La seiba. Me va a poner. ¿Qué has hecho? Yo nada. Yo... Isma, dispara a la cabeza con la seiba, con el silenciador. No, es que yo no tengo la seiba, ¿sabes? Le das a la flechita al lado. Ah. Están inspeccionando. Te engañan. Vale. ¿Qué hacemos? Tenemos que derribar los bichos. Yo... Yo les estoy disparando sin que... A la cabeza a las personas. Yo a los bichos de reconocimiento. Ya nos han visto, ¿no? Sí. Joder, nos están disparando de izquierda, chaval. Vale. ¡Uy! Cuarto. ¿Y este? Sí, sí, sí. Vale. Bajamos. No, vas a ir tirando. Tú, que... Tenemos que ir arriba. Pone que tenemos que ir arriba. Tenemos que ir con el chaval, este. Va, 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 va. No, le está bajando por las escaleras. Va, va, va. Yo estoy detrás de él. Eh, ¿dónde vas tú? Va bien por ahí, ¿no? Sí, yo voy explorando. Detrás. Tenéis uno. Madre mía. Detrás tienes otro. Eh, tío, te metes ahí en la boca, el lobo, cabrón. Vale. Me dio algo. Vale. Manda un rofeo. Manda un rofeo. Muflaje camale. Es único. Vale. Tienes nada. Si tú ves algo, me dices si voy. Sí, sí. Vale. Vale. Muy bien. Pues nos tienen que quedar ya pocos capítulos, ¿no? Este y dos más como mucho, ¿no? Sí, no mucho más. Bueno, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Creo que son nueve, en total. Ahora, lo han tirado. Sí, sí, te han tirado. Vale, vale. Estoy en un sitio cubierto. Sí, sí, te veo, te veo. Te he metido aquí, va dentro. No te pueden hacer nada. Perfecto. Haz así con la manita. Como si... Te han tirado más rápido, porque no estaba ni el rojo y me han tirado, ¿eh? No sé. Vale. Aquí seguro que nos hemos saltado algo. Seguramente, seguramente. Pero no podemos ver todo, tío. Uy. Uf. La munición. He visto muy pocas cajas de munición. Sí, en estas, sí. He visto otras que cada dos por tres había una, tío. Mira, pues, he visto muy pocas. Vale. Yo sigo con el Henry. Anda, tío. Está la colmena aquí, tío. ¡Ala, ala! Sí, tío. ¡Ala! Es que esto es súper grande. ¡Ala! Ahí me petan. Me petan, me petan. ¿Dónde estás? No, no, no. Yo estoy en un tejado haciendo parkour. Ah, yo contigo tú. ¿Sabes dónde estoy? No puedo subir, cago en todo. Sí, yo... Bueno, te puedo subir por donde subí yo, pero vamos que no. Madre mía, aquí tiene que haber de cosas un huevazo. Vale. Vale. Vamos a buscar antes de entrar un poquito. Simplemente por los trofes ocultos y todo eso. Sí, sí, sí. A ver, por aquí no hay nada. No. Vale. No. Vale, pues, parece que no hay nada. Yo voy a ir tajantajado. Vale. Parece que no hay nada, tío. ¿Me entramos? Espera. ¡Isma, mírame! Sí, sí, te veo, te veo. Uy, que me quemo. Vale. Yo ya estoy aquí, tío. Se ha bugueado, tienes que venir tú. Tengo que venir yo, supongo. Adelante. Vale. Yo le cubriré las espaldas. Dale tú. Si es cámara lenta, seguro. No. ¿Seguro que no quiere abortar esto? Ni pensarlo, Hendrix. No vamos a irnos de Singapur sin ella. Vale, yo subo por la otra. ¿Han hablado en el piso, Franco? Voy a meterme en la sala del pánico. Estoy buscando, eh. Código negro. Vale. Nada, no hay nada, tío. Vale, tú estás por... Mira, en estas, ¿no, también? Sí, sí, mira todo. Eh. ¿Qué está pasando aquí, tío? Mira las ventanas. Sí, hay algo fuera, supongo. Vale, una. Dale, dale a la puerta. Dos. Vale. La china. La sheriff. ¿Ese quién es? ¿Ese es una maza? ¿Quién? Nada, nada. Uno que se ha acabado, tío. ¡Pum! ¡Hala! ¡Pum, pum! Vale. Quiere un poco de venganza, ¿no? ¿Me han contado? Vale. Perfecto. Igual no hay gente, ¿sabes? Sí. Y somos dos. ¿Por qué? No, pero son dos bandos. No, pero son dos bandos. ¿Qué hacemos? Vamos, vamos, vamos. Los han visto, así que no podemos utilizar la saiba. Vale. Piña. Estoy corteando un poco. ¡Uy! No me han dado. No, no, no. No te pilles mucho terreno para adelante porque... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! Sí, 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 pero que cuidado que te revientan, ¿eh? Ya. Joder, que sí te revienta, ¿sabes? Yo estoy más rojo que... Ya, pero es que, eh, 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 con eso tienes cohetes. Vale. Ese propio. Vale, intenta disparar a los de arriba que nos van a estar cojando rato. Tomo. 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 Que matas a uno, Pinot. Tomo. ¿Qué estás con el Franco? ¡No, mírame! Sí, sí, con un Pinot, pero sonaba Franco, tío. No, ¿qué pasó, Franco? Esto es un... Un bichazo. Vale, ya están muertos. Igual me he cargado unos cuantos. Sí, sí, yo estoy bueno. Aquí no hay nada. Munición, mira. Bueno, va a coger. No, no voy a decir que no. La Muni. Sí. ¡Uy! ¡Qué! ¡Hala! ¡Qué sale! Atraiga los disparos, ¿sabes? O sea, que me los llevo yo. Vale. Necesitamos un raza cohetes, ¿eh? ¡Hala, hala! ¡Ya se lo que necesitamos! ¡Mata un ma, mata un ma, mata un ma. Ven aquí, Isma, ven aquí. Ven aquí, que si no me mata. Simplemente digo... Me va a matar. Me va a zumbar de una, ya verás. ¡Hala, tú! Me acabo de reverecer y ya estoy casi muerto. Ya te he dicho yo que me va a zumbar. ¡Oh! ¡Ay, mi corazón! Ven, ven. Ven, que me mata. No sé, tío. Esto es un boss, o qué mía. Por favor. Isma, disparale, ¿vale? Disparale, disparale, disparale. Es que me disparo yo y me llevo unos cuantos tiros, tío. Y unos de arriba, tío. Tienes que dispararle a la cosa esa blanca. Corre, corre. Me va a matar. Que no, que no, que no. O sea, yo estoy matando a los de arriba. Es que... Pues es que tenemos que matar a eso. Ya, pero es que si no los de arriba nos están estorbando, tío. Pero es que hay que matarle con esto, con esto a lo que estoy yo. Yo también tengo lanzas a misiles de estos, tío. A ver. Vale, ahora, tío. Hay que darle, hay que darle. Uf. Vale, me ha tumbado otra vez. Vale. Estás acubierto, ¿no? Sí. Está muy bien. Vale. Me están apuntando a los de arriba, me parece. Vale. Hola, tú. Es que te zumba de una que se te va bien, ¿eh? Sí, sí. Están desactivadas. Ataque con algo potente. Vale, vale, ahora. No me deja, claro. La ha apretado. Vale. Yo no tengo el cohete, o sea, que el tienes que dar tú. ¿Dónde has cogido el cohete? Suelo. Suelo. Me ha matado. Vale. Me cubro detrás de esto, si puedo. Deslízate, deslízate. Perfecto. Vale. Es que no hay muchas cosas para cubrirte, tío. No hay coberturas, no como en los mapas, vale. Dime que aquí me puedo subir. No, no está el rato. Vale, ahora, pepino, pepino. Vale, tengo uno, tengo uno. Vale, lo tengo. He cogido uno, he cogido uno. Vale. Toma. Toma, chaval. Ha sido con el último mío, que yo solo le he dado uno. Vale. Toma. Joder, tío, cómo aguantan, eh. O sea, que me he gastado, o sea, como 10 RPGs, tío. Yo solo le he dado uno. Mira aquí, coleccionable. Me ha parecido verlo, tío, ¿ves? ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí. Aquí. Atrás. Ahí en el sur. Es un RC, es un HD, esto. Vale, aguanta. Está bien, está bien. Sube. ¿Qué hay? La seiba, la seiba, ¿no? No tengo la seiba, no sé. Ah, es verdad. No, pero podemos pegar un pepinazo, si te parece. No, pero es que... Cuanto tú quieras, eh, que yo estoy preparado. Yo siempre estoy preparado, tío. Vale. Primero los cohetitos, esos chiquitinos, tío. Los drones. ¡Pues toma! Eh, pues le he petado, eh, le he petado. Te he tirado el pepinazo. Te has tirado, cabrón. ¿Eh, caro? A la acción. Vale, tú ve por esa zona y yo... Es que sale por la izquierda también, tío. Te voy por ahí, ese y yo voy por ahí. Vale, he matado al de... Uy, uy, pues igual hay unos cuantos, ¿no? Sí. Voy a arreglar este tercer munición. A ver si me dan también el error. Vale, hay un goliante de esos. Isma, ¿te acuerdas de esos jefes? Sí, esos que duran mazo. Sí, pero es que también hay drones, hay de... Ya, ya. Han llegado coches y todo, chaval. Mira, mira, mira. Isma, isma, mira, mira. Eso es que no puedo, tío. Ah, pues hay dos jefes esos, eh. ¿Qué estás? En una torre. Petando. Tiro piña. Piña. Tiro piña. Le he petado, le he petado a un guardián de eso. Va, allí estoy. Le pego un pepina... Vale. Tóngame. Ya, jueguele. Disparándole a fuego, ¿sabes? Cuidado que vas a morir, que vas a petar el coche, chaval. Ya. No da igual. Me da que vamos a tener que luchar contra otro, chaval. Ya verás. Vale, es igual. Madre mía, si está lleno de pip... Ah, vale, vale. Sí, 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 sí. Ah, vale, vale. Está el otro ahí. Vale, espera. Esos van duros, tío. Se están disparando. Están disparando los de su propio equipo. No sé, a dónde. Sí, hay como dos guerras, ¿no? Como dos equipos. Sí. Hay gente que está disparando no sé a dónde. Tío, dispara a los de arriba, tío, que no los están... Vale. Yo, a mí, a mí son... Aquí abajo solo me queda el guardian ese de ahí. Es que se va duro, tío. Este hombre me está poniendo fin, en verdad, eh. Y me están disparando, no sé... ¡Uy! Qué pesado, vale, ya. ¡No, tío! Vale, voy... Vale, fuera. Repete. Perfecto. Te intento quitar alguna. Venga. Si puedes venir. Saría bien. Eh... A ver, a ver, no pasa nada. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver... Eso no es mi empleo, mira. ¡Uf! Tú ya estás en el suelo. ¡Joder! La misión ha terminado. Consiga un transporte para la extracción, Hendrix. No lo dirá, en serio. Está muerta. Hay una posibilidad. ¿Eh? ¿No me ha oído? Está muerta. ¡Acéptelo! Vale. Pues está muerta, pero tú y yo tenemos que ir a algún sitio. No sé, le hemos dejado porque tenemos que ir a algún sitio, ¿vale? Sí, vale, vale. No sé si habrá que correr. Vale. Voy a coger munición. Yo también. Y... Vale. ¡Hala, hala, hala! Tú, aquí... Vale, ahí hay people, ¿eh? Aquí hay people. ¡Madre mía, madre mía! ¿Es tú y yo también? Confirmamos que esto es lo más difícil... Sí, 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 sí. En el momento... Tira una piña. Tira de reánimo. Mira, que se acerca, que se acerca, tú. Ya, me está disparando. Vale. Y otro... Vale, y ya está. No te dispersen mucho, Ángel, por favor. Ven conmigo porque si no, no me van a reventar. Te amo. Yo te protejo. Gracias, tío. Te amo. Muy bueno, se los mamó los momentos míos por el Skype tan rico. Vale. Ponte. Me están disparando desde arriba. ¿De dónde? Es que hay uno arriba, tío. Márcatelos. Vale, me quito. Perfecto. Ahí no te puede entrar. Ya. Va, Irma, sube conmigo por las escaleras. Vale. Joder, que me he quedado atrapado. Espera. Rompo. Vale. ¿Ha subido conmigo? Sí, sí, sí. Vale. ¿Lo ves allí? ¿Lo marcas? ¿Lo marcas? Sí, sí, sí. Baja. Se lo empujan. Vale. Perfecto. Este coleccionable lo había visto antes, Ángel, antes de que se colgara. Yo también, dítelo. He dicho que lo habías visto tú antes. Ah, ya. Sí. Vale. Vale, pues abrimos. Abrimos. Vale, temática. Vale, pues abrimos. Y nos mira con una cara de, ¿qué has hecho? ¿Quiere decirme algo, Hendrix? Y esta había dicho que no le íbamos a encontrar, ¿sabes? Que va a estar muerta. ¡Zasca! Mucha sangre. De mucha sangre. ¡Afeítate! Esa baba ya no se lleva. ¿Ha terminado? ¿Confirmamos? Podríamos. Sí. Sí. ¿Se me ha hecho? Corta esta. Esta ha durado como media hora. Sí, quítale, yo qué sé, algunas partes en las que nos hemos parado un rato, pero no sé, ¿se me ha hecho o corta esta? Sí, la verdad. Puede durar todas igual, pero bueno. Se me ha hecho bastante corta esta. Pues bueno, nada chavales, dadle a like, suscribiros, comentar y hasta la próxima. Adiós.